Buen día, mi nombre es Gawo Colaciopo y hoy les voy a mostrar una propuesta muy pero muy rica para arrancar con todo el día. Vamos a hacer un sándwich con un pan tostado, muzarella, tomate fresco de la huerta y le vamos a agregar un huevo revuelto riquísimo. Tenemos huevos frescos acá, lo importante ahora es batir con todo. Así le incorporamos aire, chorritos de crema de leche, que es súper sabroso y mucho más liviano. Vamos con manteca, sartén bien caliente y ahora sí vamos con los huevos. Empezamos a revolver y por último vamos con pimienta y sal. Vamos a arrancar con el armado del sándwich, pan tostado, muzarella, acá tenemos los tomates ya cortados y ahora sí, huevos revueltos. Un poquito de tomillo fresco, un olorcito muy muy rico a desayuno. ¡Gracias!